Bueno, nos encontramos acá en la casa de Jaylis, una de las jóvenes afortunadas que recibe computador del programa Computadores para Educar y decirles que estamos avanzando, que estamos cumpliendo para que realmente el futuro de estos jóvenes sea muy exitoso, que esa brecha digital la podamos cerrar pronto y que Bucaramanga siga avanzando para que sea la primera ciudad inteligente en Colombia y una ciudad de oportunidades para todos y para todas. Alcalde, nuestra ministra, la doctora Karen Agudinén, está comprometida con la educación y con la tecnología y aquí le hacemos entrega y el link de este equipo. Gracias. Muy bien, muy bien, un aplauso. Mi nombre es María Alejandra, el año pasado sí tuve bastantes inconvenientes en cuanto todo acerca de la tecnología para realizar trabajos o estar en las clases virtuales, pero aún así, gracias a Dios y a la rectora y al gobierno, pude conseguir este portátil que me prestaron y todo se me ha hecho muchísimo más fácil para poder realizar mis trabajos y entrar a mis clases virtuales. Queremos agradecer de manera particular al director de Computadores para Educar, doctor Alejandro Lineros, a la ministra Karen Agudinén y al presidente Duque, esta inversión que se ha realizado para Bucaramanga que nos permite cerrar la brecha tecnológica y la brecha digital. Hoy estuvimos en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga y en nombre de nuestro señor presidente de la república, el doctor Iván Duque y de nuestra ministra TIC, la doctora Karen Agudinén, estamos entregando más de 1100 equipos de cómputo a todas las sedes educativas. Los restores están contentos, los padres de familia están contentos porque sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes siguen conectados con sus instituciones educativas. Muchas gracias Bucaramanga.